Nauu! 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 ¡No me mira! ¿Para jugar? Hola! Bienvenidos a Guadalto de ¿Qué es juguete? Vamos a jugar a Don't Wake Up To Look To A la variante A la variante Tengo el eco aquí ¿Se llama eco? Sí Tú ni lo sabías El eco es el que repite las cosas Eco Lo dije en la anterior partida Ah Tú verdes son Que en cambio de que Cuando saques tú la carta Te toque a ti Se la pasas a otro jugador Es muy buena que te toque Depende En este caso Y metemos las cartas de evento Aunque lo mismo ya lo he hecho mal Pero bueno Porque no he repartido cartas Sí Y te la pones como Edward Para que pueda ser su habilidad Tienes que tirar dados Y que te toque O de 8 para arriba Sí, claro Ya estamos Acabo de poner bien el mazo Y ya está hecho Como si estuviera en un baile ¿Hubiera habido un tsunami en Tokio? Cojo mis 5 cartas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vaya ¿Qué te ha hecho Tokio Para que le diga eso? Empezamos Nos vamos a la mesa Y repartimos las de contrahechizo Vamos a repartir cuatro cartas a cada uno Uno, dos Tres Y cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Un contrahechizo Uno para cada uno Y estas son las dos cartas de chuluctus sobrantes Y que empiece la partida No, vamos a hacerlo Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya No, no vale Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya Como yo voy a ser el último Por eso se están decidiendo ellos No, no No, yo primero El de cinco y fin No, tú segundo Mira, las doce La una Y las seis Vamos No, yo primero Primero No, primero Yo que te creas Pero si es más fácil que empiece el más joven Doce, una Y así en el sentido horario Venga Empieza Por favor aquí El siguiente jugador Se descarta una carta Y una carta ¿Cómo, cómo? ¿Y tú por qué? Se descarta una carta Robas una carta, ¿vale? ¿Pau? ¿Descarta? Descarta una carta y juega Descarta, ¿cómo? Me toca Venga, mamá Vale A ti toca No, me toca a mí ¿Pero es que te has mirado las cartas? No, que las he descartado Ah, vale Y juega Me toca Vale Yo te robo una carta, María Adiós ¿Ya? Ya está No, no termina No termina ¿Cómo? ¿Eh? Pues después las que quieras Descarta No, no hay momento Me las voy a agarrar Y descarto esta carta Y puedo robar ¿Cómo? ¿No puedes descartar cartas? En este juego Las juegas o no las juegas Pero descartar no se descarta Yo te robo dos cartas ¿Y puedo robar? ¿Eh? ¿Cómo tienes más? ¿Puedo robar? Sí, claro Pero a ver ¿Cómo te puedo tener seis? Dos, tres, seis Con una que me descarte No Bueno, espera Sí, venga Eh, juego esta Mira, preñate la carta Sí, sí, sí Ahí no tengo ya Vale Vale Por favor Sin pegarle pataditas Sí, sí, sí No Vale Dame manita Cambio Bueno, no, no, no Bonita El Asturés Cambia al jugador objetivo De un efecto ya declarado No se puede utilizar Con cartas real Pero va ¿La usas o no? No, no Además Vale Saga ¿Te toca? ¿Puedo robar las cartas? Claro No, te toca jugar Juega y robas Ah Sí, papá Vuelo todavía Símbolo arcano Digo ¿Robar las cartas? Sí ¿A quién se las echas? ¿A quién se las echas? Chulú tú Tiene que papá Que se quita una cosa ya Desde en medio ¿El símbolo arcano ¿Quién la ha puesto? Yo Yo ¿No? ¿No? No Pero che, que ya pongo Que ya pongo ¿La pongo o no? ¿La tienes que poner en el mazo? Mmm Pavo parece muy mal ¿No? Vale, ya Pavo Se ha quedado Sin contra el chizos Pero tiene un sogo Eso es lo más lindo Me toca Venga Bueno, no vas a recuperar Supongo ¿Utilizas algo? Lo sabía Recupero Pavo Pavo, más tarde Como vas a buscar Ya estoy, voy a robar una carta más Me hace como una carta Por el lado Por el lado Por el lado Por favor Por favor No, acaba tu turno inmediatamente Astur Jaja El jugador actual Acaba su turno Sin robar una carta Astur no puede afectar a esta carta Se siente sorprendido ¿Para qué se la echas? A ti no te afecta esta carta Bueno Vale Sí, ya no puedes jugar He arriesgado mis cartas Pero ya no puedes jugar ¿Puedo jugar las cartas? Sí Eh Eh Sogo Recupero un yo Sogo Jajaja Madre de Dios ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Pon eso? ¿Puedo? ¿Sigo jugando o qué? Jajaja Jajaja Para un yo Sogo Para un yo Sogo Para un yo Sogo ¿Qué hora es? Vea A ver Estas son mis cartas Voy a usar Ataque repetido Un poco más para atrás La catapulta Así No Venga, empieza Tres puntos de acción Usas un punto de acción Para jugar carta Coger carta del mazo Vale Voy a jugar A usar una acción Dos puntos de acción Por matar o atacar a un monstruo Y tres para descartar las cartas Roba tres cartas Y descarta una carta O sea, tengo que tirar todas Dados Para que vente aquí un 8 Te recuerdo que cuando juegas una carta de héroe Inmediatamente se usa el efecto que tiene Tienes que hacerlo No, pero tienes que tirar dados Sí, tienes que tirar dados Pero que se tiene que O sea El efecto del héroe que tú juegas en tu En tu zona de juego En tu zona de equipo Inmediatamente se usa el efecto A ver Un 10 O sea que sí Robo tres cartas Y con esas cartas ¿Qué haces? Eh Y descarto una carta Ya pues venga Y puedo jugar una acción más Papá ¿Qué? Puedo jugar una acción ¿Cuántas has usado? Un punto, ¿no? Dos Acciones Eh, claro Te falta un punto Si lo he leído antes Lo he leído antes Tienes tres puntos de acción Uno Robar carta Dos Jugar una carta de héroe Con una carta De objeto mágico De héroe De objeto mágico Vale Y la otra es Tirar los dados Si no puedes tirar los dados Por todos los héroes que hay Toca Roba dos cartas Si una Es una carta Vale Pues juego El juerguista Juega Que pone que Ah bueno Tengo que tirar dados Que tengo que hacer más de ocho ¿No? Y ocho ¿Ocho? Ocho huts Ocho o más Entonces Robo una carta Y Juego una carta De héroe De tú mismo Inmediatamente Entonces eso Es colocar una Un punto Jugar Esto ya lo he desado Jugar Lanzar los dados Y Eh Voy a robar otra carta Madre mía Que cartitas Oye Que esto es chula Te toca ¿No? Si A ver Vale Nevado Voy a tirar A ver si me toca Un 6 Y es Roba una carta Si es una carta De magia Puedes jugarla Inmediatamente Y roba otra carta Así que vuelvo a tirar ¿Cómo? ¿Cómo? Que si Voy a tirar ¿Por qué? Poder pagar esto Ah vale Vale Si Me toca 7 Así que Robo cartas Ah no No es de mago Así que Vale Así que voy a utilizar Una carta De final Papá Me pongo esta ¿Vale? Y los objetos Donde me los equipo Por encima Lo pones ahí Pero tiene que ser Que correspondan al héroe Si es del mismo Categoría Y se dio el gema ¿Cómo que el gema? Pero este será el mago Ah Es el símbolo será del mago ¿No? ¿No? No Es un batón Este símbolo no está ¿Entonces? Bueno Porque lo usas Y ya está Se lo equipas A alguien Tú veas Vale Pues se lo equipa Al mago Bueno Yo voy a descartar Las cartas Son tres puntos Cojo Otras ¿En serio? Venga Te toca Vale Pues A ver ¡Guau! Increíble Tengo que robar Otra carta Ok ¿Juego yo? Sí Juego una carta de héroe Eso es un punto ¿Cómo que un punto? Un punto de acción Y pone Elige A un jugador Robarle una carta De héroe De su equipo Y quitarle una carta De La mano ¿Vale? Pues voy a tirar Porque hay que hacer el efecto Seis Nada de nada ¡Vamos! Y Voy a por el búho Volvoso de guerra Porque tengo El latgón Y tengo Otro Tengo dos héroes más 10 Vale Pues De sobra De sobra Este me lo pongo aquí Ya tengo un monstruo Que no lo hemos dicho Pero se gana Reuniendo A Seis A los seis héroes De De cada tipo Es decir Guerrero Bardo Ya no Ya no Sabía Bueno No lo estoy comentando Cazador Ladrón Mago Y guardián O Consiguiendo Derrotando a tres monstruos Te toca Vale Pues Lucho contra Espérate Primero Utilizo luz de guía Y Utilizo Papá Una cosa Que quiero luchar Contra Almo Y que artigan Es audio Papá Ajá Y utilizo Directamente El poder Papá Vale Antón Tiro Dado Pero se lo acabas de poner Si lo acabas de poner Ya has usado el efecto Que te pone Tengo que Estoy obligado Claro Eso se El efecto se ha usado inmediatamente Me la toca nueve Papá Y que Cuanto te pide Eh Siete Busca una carta De él En el mazo De De descarta Y añádela a tu mano Vale Ya está Quiero luchar contra el tirano Se odio Papá Vale Llevas un punto Pues Puedes usarlo Vale Pero Eh Lo de desmontar Todos los mazos Siempre por algo Voy a Tira las cartas Eh Los dados Eh Me ha tocado Arra de suelo Si es ¿Dónde? Entonces Se descarta Y me llevo Tira los audios Para mí No me esperáis ¿A qué te refieres? Papá Pues a la grabación Y eso Bueno No ha sacado monstruo Es una cobra Vale Pues Voy por serpiente Coronada Coronada Que tengo dos héroes Tengo tres héroes Sí Pero tengo después El poder del líder Y además Te he sacado Doce puntos No Aniquilas este Tengo dos Saco otro Que se llama Viscosidad Viscosa Que no tiene sentido Y me voy a poner El objeto del ladrón Estamos aprendiendo La verdad Pero Porque nos falta todavía Usar los efectos Me toca Toda la carta Y quita una carta De la mano De todos Los jugadores Que tengan un ladrón En su equipo ¿Ya? ¿Tengo un ladrón? Eh... No lo sé Pues ¿Para qué siquiera? Bueno ¿Pero y dónde va? ¿La piedra del cartel? Sí ¡Oh! ¡Qué bonito! Siete Ocho ¿Qué más? Que tengo ocho Así que Ahora Voy a ¿Puedo robar cartas? ¿Pero y por qué has tirado dado? Sí, has tirado dado ¿Puedo robar cartas? Sí Vale Eh... ¿Vale? Pero no sé por qué has tirado dado Y me la equipo Y me la equipo He utilizado esta carta Sí Y después Ah, pues tú Eso es un punto Por momento del alero de acción Sí Y después He robado esta carta Son dos puntos Y me la he limado Vale Intercambia tu mano Con la del otro jugador Ah, tengo que tirar A ver si me cae nueve No, no Sí Ah, pues diferente Uy, me la tocó siete La estás liando como siempre ¿Vuelvo a tirar? Sí Día Y te cambio Toma Esos son los míos Y ahora tengo yo Esos marcha Puedes mover tres unidades de las tuyas Es esta Tienes que quitarlo ¿Tres? Tres Donde las colocas donde tú quieras Y quita Ah, ese que... Que he acabado con él No, tiene defensa Puedes... Acá Quítate, papá Venga Quítate Pues estoy aquí Lanza Te he tirado Una unidad Tú puedes coger una carta La carta que tienes aquí